por las cuestiones técnicas que siempre a veces ocurren bien nuevamente buenas tardes a todos ustedes vamos a continuar esta semanita de otras actividades que con todos los merecimientos que ustedes necesitaban reiniciamos nuestras actividades lectivas esta vez ocupándonos del género vibrio un género relativamente joven dentro de toda la taxonomía bacteriana una de las últimas epidemias llamémoslo así ya que no tuvo características pandémicas que nos creó grandes problemas de morbilidad y de mortalidad en nuestro país uno de los últimos problemas de salud pública un poco antes de del virus del sida y otras virosis esta infección bacteriana producida por este agente microbiano llamado vibrio vibrio polerae esto repito es importante dentro de la patología microbiana del país por cuanto ha tomado características endémicas en nuestro país pero felizmente se ha avanzado mucho en el control en la recuperación de esta infección bacteriana entonces es una infección bacteriana sumamente amplia diseminada en el mundo y frecuentemente tiene como factor de frecuencia etiológica el agua o sea a partir de allí de ese carácter hídrico que presenta este grupo bacteriano se produce la infección como vamos a explicar a continuación la infección aló ahí está bien va a rotar siguiente y acá nomás esto tiene que estar ahí bien, decíamos entonces que este género pues a medida que han pasado los tiempos y especialmente esta última década de 2010 a la fecha se están aportando con el debido sustento científico nuevas descripciones nuevos conceptos y que están generalizándose en todas las escuelas de medicina del mundo sobre todo en las en los países que son en forma mucho más frecuentes veremos la importancia de el agente más más notorio que es el vibrio colerae junto con los otras dos especies que son el vibrio para hemolíticos y el vibrio vulnifico que son las tres especies ampliamente distribuidas y conocidas en todos los países endémicos del mundo acá le mostramos un cuadrito importante para que ustedes tengan la clasificación general de lo que es actualmente eh la clasificación de 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 las del vibrio colerae y los otros géneros asociados ahí tenemos entonces el género vibrio que es el patrón astronómico importante donde por un lado tenemos el vibrio colerae por sus dos especies importantes que que son el uno o sea la especies con los biotipos los cero grupos y los fagotipos que son las cero variantes el cero uno y otras especies que que son otras cero variantes comprendida con los vibrios no aglutinantes y los vibrios no coléricos finalmente estos biotipos que son los asociados y los cero grupos cero subgrupos que están relacionados con infección humana tenemos a los biotipos el clásico el inicial y el TOR que son dos sub dos biotipos importantes en la clasificación actual también tenemos los 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 subgrupos donde están las tres agrupaciones tipificadas como el cero grupo Ogawa el Inaba y la Ihojima y todos ellos están sujetos a estudios de fago tipificación para ir determinando las las características y las cero variables de las otras especies y finalmente tenemos ya los grupos para hemolíticos no el bulgificos y alginogipus agenoliptos agenolípticos que son otras especies que están en vía de estudios y sobre todo para ver si hay o no relación directa con infección humana dentro de su fisiología y estructura de este grupo que conforman las diferentes especies del vibrio existe una variedad de medios de tipificación medios de aislamiento características de temperaturas todas estas especies pues necesitan medios salinos medios hipersalinos para desarrollarse para multiplicarse la especie más importante el virus polerae puede crecer también en los medios de cultivo sin añadir sal pero con los ingredientes de soportes necesarios para su crecimiento a diferencia de las otras especies que son las especies llamadas alófilas que necesitan necesariamente que se les agregue cloruro de sodio y algunos otros tipos de vibrios que necesitan un amplio intervalo también en las variaciones de su ph que son más o menos ph que van en el rango de 6 5 a 9 entonces todas estas características le dan ciertas formas de sensibilidad a los ácidos gráceos a los ácidos gástricos que tiene que ver con la concentración del ácido clorírico a nivel estomacal a nivel digestivo y con ello la producción de estos ácidos que son los más frecuentes y vulnerables a las infecciones por este género otra característica estructural de este género vibrio es que poseen unos flagelos característicos en su estructura somática especialmente los llamados flagelos colares que son importantes porque le van a permitir su movimiento tanto a nivel de mucosa a nivel de contenido gástrico y también unos filamentos que son los llamados pilis que son importantes porque son ellos los que van a ser responsables de la virulencia del género en algunas cepas que tienen características epidémicas de este vibrio el agente más importante es el filuf que es regulado o regulado por la toxina polérica esta estructura tiene otras características además en la pared celular de todas las especies de vibrios que es también importante y relevante en la clasificación y estructuras específicas del género todas las cepas que conforman este género son son eh eh polisacáridos que se fueron a partir de lípido de las concentraciones de lípido a que es la endotoxina un polisacario central y una cadena lateral de naturaleza polisacarias el polisacario llamado polisacario o se emplea mucho para las clasificaciones del vibrio en cero grupos o sea nos permite la cero agrupación y que se han definido se han definido hasta la actualidad más o menos alrededor de ciento cuarenta cero grupos del virus polerae del cero uno que hemos mencionado al inicio hasta el cero ciento cuarenta siete cero grupos y muchas otras especies que tienen que ver con las otras variantes del género todas estas características entonces han despertado y siguen despertando el interés de todo el sistema de clasificación que aparte de ser académico también es importante entre las diferentes estructuras y características fisiopatológicas del género vibrio tienen la particularidad además el vibrio cual era de sintetizar la toxina de la infección y esto les permite que se asocien con la aparición de epidemias frecuentes generalmente todas estas cepas no producen dicha toxina ni causan enfermedades epidémicas sino ligeros brotes a veces o la aparición de algunos elementos sintomatológicos relacionados con el género y estos a la vez nos permiten pues hacer subtipificaciones serotipificaciones y todo un conjunto como un señalado por ejemplo a nivel del el grupo inaba o gawa e y cojima todos estos ciros son importantes siendo las dos primeras las de mayor frecuencia y el serotipo y cojima que tiene relevancias más a nivel estructural y antigénica los dos biotipos del libro cual era llamado el 01 que es el clásico y el TO estos dos biotipos a la vez se dividen en diferentes fenotípicos y estructuras morfológicas interrelacionadas se han referido hasta siete pandemias mundiales del libro cual hasta la actualidad y las cepas causantes más importantes de estas infecciones que se remiten a natural a una naturaleza pandémica mundial correspondían al biotipo clásico y con ello este biotipo 01 maneja hasta estos momentos prevalencia a nivel de esta infección siendo todas las demás especies o grupos responsables de las variantes y los biotipos de cualquier pandemia o epidemia que se pueda generar paralelamente con la especie del TO el el género vulnificus y el vibrio colerae no 01 como están tipificados en el cuadro anterior producen generalmente estructuras agregadas como son las estructuras capsulares ¿no? que son importantes en las infecciones que se extienden a nivel digestivo y también el vibrio colerae 01 que no produce ninguna cápsula pero sí que lo hacen en ciertas infecciones colaterales frecuentemente asociadas a esta infección y finalmente en cuanto a las características estructurales el vibrio colerae y el vibrio para hemolíticos poseen ambos unas estructuras cromosómicas en forma circular y cada una de ellas son eh eh frecuentes ¿no? en su estructura genética a nivel esencial ello hace una particularidad muy importante en este género todavía es hasta ahora un poco eh desconocido llamemos o infrecuente si las otras especies del vibrio tienen su estructura genómica una estructura similar o difiere en algunas eh estructuras o subestructura ello se está estudiando actualmente a base del genoma estructural del género y su relación con otros géneros eh parecidos también eh la presencia de los plásmidos es una de las razones por las cuales se están haciendo los estudios para avanzar sobre todo en el tratamiento de estas especies microbiales la morfología del género vibrio tiene las siguientes características en forma muy resumida su forma vacilar no es coco vacilar ni eh cocoide es forma vacilar y la presencia la forma característica parecida a una coma de ahí el nombre que se le denominó inicialmente el vibrio coma por la relación morfológica con esta figura sin embargo ya por las frecuencias fisiopatológicas por las características patológicas virulentas de la bacteria ya se han determinado otras especificidades de el grupo como son su tamaño su sensibilidad a la coloración de gran que son gran negativos la ausencia de una cápsula definida como lo son otras bacterias tampoco tiene la particularidad de formar esporas el único que presenta un flagelo es el flagelo polar que tiene características específicas dentro en la superficie del cuerpo de la de la bacteria y la presencia pues que permite esta movilidad específica dentro del contenido plástrico de la bacteria y su agrupación que también se va tomando en consideración en función de las variantes morfológicas y características fisiológicas acá tienen ustedes un esquema donde señalamos los pasos específicos y rápidos de una infección producida por el la ingesta de la bacteria del vibrio polerae tiene que haber una concentración importante en cuanto a cantidad para que se produzca finalmente la migración y la el grado de sensibilidad al ácido gástrico se necesita pues una dosis grande para finalmente producir esta enfermedad o que el paciente presente acloridria es decir la sensibilidad y la concentración notoria de que está tomando frecuentemente antiácidos haciendo uso de medicamentos antiácidos etcétera entonces eso le va a ser un factor agregado en la diseminación de la bacteria finalmente esto a nivel del estómago hay una migración a colonizar parte del intestino delgado y todo esto va a depender de su característica de movilidad por su flagelos polares que hemos señalado la producción de mucinasa que es la enzima que va a permitir la adherencia finalmente de la bacteria a los diferentes receptores mucográficos específicos y ello finalmente se va a producir con la pérdida masiva de hidroelectrolíticos o de líquidos que van a ser el cuadro final severo de esta infección donde van a haber un fraccionamiento especialmente de los enterocitos hidrolecositos en las diferentes concentraciones fecales con ello se manifiesta pues la rapidez y la gravedad con que puede desencadenar esta deshidratación masiva que produce esta bacteria este género bacteriano y que hay que actuar en forma rápida haciendo el procedimiento de la recuperación de esa pérdida hidroelectrolítica haciendo un rápido una rápida acción rehidratante por la pérdida de líquido y de electrolitos que conlleva finalmente los factores importantes que presenta el género son llamados los factores estructurales de este género en primer lugar tenemos los llamados elementos estructurales los elementos estructurales del género vibriónico son el flagelo y los piles como hemos señalado inicialmente estructuras importantes para la movilidad y las derivaciones genéticas que se puedan determinar y con ello se agregan los factores llamados factores extracelulares que son pues las enzimas presentes en la estructura del género como son las neuraminidazas las musinasas musinasas hay error de tipeo musinasas las hemoliginas las enterotoxinas etcétera que son los factores extracelulares que no siempre se presentan en forma integral pero que pueden en cualquier forma de ellas intervenir como factores importantes en la diseminación de mayor frecuencia las especies relevantes del género tenemos como hemos señalado el género vibrio dentro de los cuales está el vibrio polerae que tiene una rapidez importante en su diseminación que son básicamente potenciado por la presencia de los vagelos polares el vibrio polerae o vibrio cólera o cólera es una enfermedad específicamente a nivel intestinal el vibrio para hemolíticos que hemos dicho puede estar a nivel hemático a nivel de otras estructuras biohemáticas y que pueden actuar dentro de el torrente sanguíneo y estas cepas que son positivas para la toxina canagá son fundamentalmente hemolíticas que van a permitir las capacidades toxigénicas de este vibrio y el vibrio vulnificus que necesariamente tiene que ver con algunas especies no humanas pero que actualmente se están estudiando con el criterio taxonómico para ver si hay o no hay relación entre otras especies no humanas y la persona humana específicamente las especies de vibrio que se asocian a la enfermedad humana tenemos básicamente el vibrio polerae que tiene su origen etiológico de diseminación de extensión básicamente el agua y los alimentos contaminados mal preparados con generalmente líquidos contaminados etc generando dos patologías importantes las 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 Gracias. ¿Por qué está esto acá, Giovanna? A ver, a ver. Eso sí aparece. Eso sí aparece. Bien, entonces estamos hablando, pues, de las diferentes características fisiopatogénicas de toxicidad y de infecciosidad de los diferentes tipos de vibrios. El virus vulnificus, que morfológicamente, estructuralmente, es muy similar al virus polerae y al virus parahemolíticos, tiene más o menos las características que señalamos en esta microfotografía, donde dejamos ver claramente la presencia del flagelo. Pero, miren ustedes, a nivel del extremo polar de la bacteria y las características que le permite, pues, su movilización, básicamente. Doctor Leiva, ¿me escucha? Sí. Hay algunos problemas de contacto, no lo sé. ¿Cómo van? ¿Me escuchan bien? Sí, lo escucho bien, pero yo vi su pantalla, pero se fue el audio a partir de la diapositiva 15. Ya. ¿Qué es lo que debo corregir? Ah, a retroceder las diapositivas. Sí. Un ratito, un ratito. Ahorita llevo en... Un ratito. Mayra, ¿se ve clara la estructura flagelar, el cuerpo bacteriano del vibrio? Sí se ve, sí se ve, sí se ve la pantalla, pero, o sea, para retroceder a la diapositiva 15. ¿Para retroceder? Sí, sí, hay un cuadrito que dice de título, especies de vibrio que se asocian a la enfermedad humana. ¿Esa? No, no, la anterior, anterior a esa. La anterior, anterior a esta. Sí, sí, anterior, anterior. La otra anterior. Ahí se quedó. Ya. Yo vi a esta. Ya. Entonces, acá lo que señalaba era... Gracias. ...las diferentes especies que están asociadas directamente con la enfermedad en la persona humana, en el humano. Bueno, como solo hemos dicho, el vibrio polerae, el vibrio para hemolíticos y las otras especies señaladas que no tienen...